Hola a todos, soy Carlos Lancia y os traigo un montón de cositas. Vamos a empezar por esta. La revista Yo tenía un juego, esta que está en formato físico, pues ahora podéis entrar a la web de Yo tenía un juego y podéis adquirirla en formato digital de forma gratuita. Sí, sí, gratuita, así que entrad todos a la web y podéis allí conseguirla en formato PDF o como sea. Así que ya podéis ir a por ella. A los que no habéis podido conseguirla en formato físico, aunque a algunos se la queréis, yo creo que todavía podéis pedirla, pero el que no quiera en formato físico, podéis adquirirla gratuita en formato digital en la página web de Yo tenía un juego. Así que todos corriendo a por ella. Todos corriendo a por ella, pero luego. Ahora vamos a ver el vídeo que nos traemos hoy, ¿eh? Ahí se va a seguir todo si me dejáis aquí solito y no, ¿eh? Yo quiero a la gente a mi alrededor. Primero, vamos a pasarnos un juego. Que ahora diremos cuál es, aunque ya lo habéis visto, pero antes de pasarnos el juego vamos a ver cuatro cositas. Primera cosa. Voy a ponernos un poquito del juego No Galius. Ya visteis en los vídeos anteriores que os he enseñado un poquito la caja, el CD y lo bien hecho que está. Pero ahora os voy a enseñar cómo es el juego un poquito por dentro. Las fases. Voy a enseñaros la primera fase más o menos casi completa. A lo mejor os enseño completa. Y luego ya un poquito de una, de la segunda, pero vamos, no he seguido cositas sueltas. Para que veáis cómo ha quedado el juego, que está muy muy bien. Y os fijaré cuatro cosillas del juego, porque me parece adictivo y un juegazo. Después, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, después de ver el No Galius, un poquito del No Galius, vamos a ver unas tomas falsas que tengo. ¿Qué tomas falsas son? Pues las que hicimos mi padre y yo cuando estuvimos practicando nuestro mexicano. Porque claro, vamos a hacer el vídeo sin practicar. Cuando fue en el vídeo del González. No sé si recordaréis. Pues estuvimos practicando un poquito y lo grabé todo. Pues vamos a ver cositas sueltas que hicimos para soltarnos un poquito nuestro acento mexicano, que es divino y lo vais a ver ahí. Muy gracioso. Después, en tercer lugar, vamos a ver el vídeo que traemos hoy. El vídeo es el Amidad, juego de creativa creado en 1981 por Colán. Que por cierto, lo tengo aquí, vais a ver un poquito. Es un juego que es una especie así, como de... de comecocos. Tienes que comer todos los puntitos. Tú eres este que está aquí abajo, el gorila este. Y deje comer todos los puntitos. Y rellenar los cuadrados, los rectángulos. Pero tienes que tener cuidado, pues que hay unos enemigos que no son fantasmas, que son los Amidad. ¿Qué característica tiene diferencia con los... con los fantasmas de... del Pac-Man? Pues que estos tienen siempre un movimiento prefijado. ¿Qué cuál es? Que cada quien se encuentra con una... con un cruce de caminos, a la derecha o a la izquierda, siempre, siempre se meten por él. Entonces son fáciles de esquivar. Pero claro, cuando se juntan cuatro en la pantalla, más uno que está rodeando la pantalla, o luego se juntan cinco, luego se juntan seis, pues va a ser muy complicado esquivarnos. Más cositas. El juego tiene dos fases. Una es esta, y luego tiene otra fase muy diferenciada, que va con una brocha pintando. Así que no os penséis que solamente va a ser de esto tan sencillo. Y luego, en cuarto lugar, vamos a ver... ¿Qué vamos a ver? Pues el juego Amidad en su versión de Spectrum. Que no se llama Amidad. Se llama Color Class. Sí, se llama Color Class como... como el defecto que tiene el Spectrum, por así llamarlo de efecto, en la que los split escogen el color del fondo. Creo que es el mismo nombre, o a lo mejor cambia alguna letra, pero bueno. Muy parecido es, Color Class. Que es un juego muy, muy bueno. Tiene bastantes variantes con este, variaciones respecto a la mirada desde creativa. Pero muy adictivo, muy jugable también, como este. Y una fase diferente. Así que tenéis que ver el juego en su versión de Spectrum para... para que veáis que está muy bien y se puede jugar con él. Así que ya sabéis, primero vamos a ver el Logalius. Después vamos a ver a mi padre y a mí haciendo el burro de mexicano. Tercero, este juego de Amidad, en versión de negativa no le vamos a pasar. Y luego, en cuarto lugar, vamos a ver su versión de Spectrum. ¡Venga! ¡A jugar! Hola a todos, ya me tenéis aquí. Como me habéis pedido muchos al ver la caja y el manual del juego de Logalius, me pedisteis que me pasase el juego. Evidentemente no me voy a pasar el juego, solamente os voy a enseñar un poquito la primera fase y algunas pantallitas de la segunda para que veáis que el juego es muy, muy bueno. Lo primero que cabe destacar de esta segunda pantallita es que aquí podemos coger estos objetos, pero sí esperamos, como bien hizo MTR81. No sé exactamente cómo se pronuncia MTR, no sé si es MTR o MTR, pero bueno. Todos lo conocéis, pues un jugador alucinante. En su vídeo, pues aquí descubrió las botas. No son las botas mágicas. Y aquí vamos a saltar a este, para que veáis cómo salta por nosotros. Si no tenemos la botas, nos mataría, aunque hay muchas formas de pasárselo. Y una de ellas, pues es esta. Podemos hablar aquí con el pozo. Hay un tutorial en el juego, así que no os preocupéis si no sabéis exactamente qué hacer. Bueno, el tutorial nos explica todo. Todas las armas, todos los objetos mágicos que veis ahí. Y aquí, las piedras de dragón. Y aquí mucho cuidadito, que si os caís al agua os matáis. Y aquí vamos a dar una palanquita. Y arriba hemos conseguido otro objeto mágico, que es la capa. Que nos hace invisible hacia los enemigos. Por eso ahora, a partir de ahora, veréis que los enemigos no te hacen caso. Bueno, ¿qué decir de este juego? Pues que a partir de que la música es alucinante de Grizor, el juego está cuidado, pero muy, muy cuidado. Mira que le he hecho yo perrerías para buscar bugs. Cada vez que encontraba algo, se lo decía a Rafael Ruiz, al programador. Y en unos minutos te decía, ya está solucionado, mira a ver si te ha gustado como queda. Es increíble como han tratado este juego. Aquí tenemos otro objeto oculto, que es este boomerang, fotoarma. Y nos va a resultar muy fácil. Y aquí, con el salto largo que hemos conseguido, pues es mucho más sencillo pasarse esta zona. ¿Qué deciros? Porque el juego es ideal. Este juego es ideal para hacer un speedrun. Está lleno de secretos, está lleno de sorpresas. Tiene detalles, ya veis aquí, la lluvia, los objetos. Que hay en... Las lianas. Nos dan pistas. Hay un montón de armas, objetos mágicos. Las piedras de dragón hay que saber dónde están escondidas. Porque con esas piedras al final nos dan más objetos que nos ayudarán. Luego hay un gran secreto que nos hará recordar a nuestra infancia. Así que tenéis que buscarlo. Pero en fases más adelantadas. Así que es un juegazo. Lo han hecho con mucho mimo, con mucho cariño, muy cuidado. Este en el hogar y usen la leche. A mí me ha gustado un montón testearlo. Ya vamos a ir al enemigo final. Y sinceramente... No lo voy a poner entero. Pero voy a contar una cosita del enemigo final. El enemigo final sería muy fácil matarlo con este boomerang. A larga distancia. Pero nos va a pasar una cosita. Porque este Zobach... Si nos da un golpe, nos quita el boomerang. Y lo vais a ver ahora. Ahí me ha quitado el boomerang. Ahora ya rápidamente tengo que coger la espada y matarlo con la espada. Pero bueno, eso lo vais a ver otro día. Ahora os voy a enseñar unos elementos que hay en la segunda fase. Como es esta pedazo de hormiga. Ya veis. Y aquí hay un hombrecillo que nos quiere ayudar. Que nos da un objeto cuando hablamos con él. Que para qué será. Pues ya os digo que está lleno de secretos, de pistas, de truquitos. De enemigos diferentes. Tienes que probarlo. Es alucinante. Ahora os voy a enseñar como mi padre y yo ensayamos el mexicano. Con frases que no sabíamos. Bueno, ¿y qué vamos a preparar aquí? Si yo de mexicano no tengo ni idea. Pues te pasa aunque a mí. Yo como a Nodio era un mexicano un chajaleo de cuando era un chaval que lo oí. A ver qué tal me sale. Venga. Bueno, pues es un probonero. Así que... Muy bien. Ahí está. Aviso a todos del pueblo y forasteros de fuera. Que el hombre que encuentre no más o menos vivo o muerto al coyote se le entregarán 5.000 pesos oro. Sus señas personales son un tal del pulque, el arroz blanco y a más de una fuente de tajo bruti. Pues yo ni idea tampoco y como no había hablado de... Luego intentamos contar un chiste mexicano si vais a ver la versión final. Pero nos costó varias veces sin intentarlo. Mi cuate, dígame, ¿no tendrás antídoto para las picaduras de la serpiente? ¿Qué pasa? ¿Te picó? No, pero la veo venir. ¡Ahhh! Pero mirad las anteriores veces lo que pasaba con la serpiente. Mi cuate, dígame, ¿no tendrás antídoto para las picaduras de la serpiente? ¿Qué pasa? ¿Te picó? No, pero la veo venir. ¡Ahhh! Y una de las primeras veces la serpiente la asesina. Mi cuate, dígame, ¿tienes antídoto para las picaduras de la serpiente? ¿Qué pasa? ¿Te picó? No, pero la veo venir. ¡Ahhh! Pero no nos mate. ¿Qué poquito faltó para que esa serpiente se cargara con la máquina recreativa? ¿Qué tía mi madre tirando la serpiente? Bueno, pues ya estamos aquí con el a mirar. Esta es la pantalla de presentación con el marco que viene en el mame. Ya veis que manejamos a un gorila y a una especie de pintor. Y aquí nos dice un poquito las instrucciones. Aquí unos enemigos que se llaman a mirar, otros que se llaman de otra forma. Pero bueno, vamos a liarnos con el juego que es lo importante, que es alucinante y muy muy adictivo. Bueno, pues aquí empieza el juego. Somos el gorila de abajo que se tiene que comer todos los puntos y cada vez que recorre un rectángulo, ese rectángulo se pinta de azul. Para saber ya por dónde llegamos. Curiosidad, que si pintas las cuatro esquinas, ya tengo dos, si pintas la de arriba a la derecha y de abajo a la derecha que nos quedan, pues sería como si nos comiésemos un punto gordo en el Pac-Man. Es decir, podemos comernos a los enemigos. La diferencia con el Pac-Man, pues que los enemigos no se mueven como los fantasmas del Pac-Man porque son muy cabrones. Aquí se llaman el movimiento a mirar. ¿Eso qué quiere decir? Porque los enemigos cuando bajan, el primer cruce que se encuentren, se meten por él. Si se sale a la derecha, se mete a la derecha. Y si se sale a la izquierda, se mete a la izquierda. Y luego ya siguen bajando. Cuando llegan abajo, empiezan a subir para arriba. Hacen lo mismo. Con cada cruce que se encuentren, se meten por él. Ya nada más que me quedan dos puntos de arriba, que cuando me les coma, poder comerme a ellos. Y no creo que tarde mucho en ellos, porque hay que hacerlo antes de que termine la fase. Ahí, ya puedo comerles. ¿Habéis visto con ese soniquillo? Puedo comerles. Si me cojo los enemigos en una franja horizontal, se quedan colgados. Pero si me como los enemigos en una franja vertical, se caen al suelo. Así que lo ideal sería comerlos en una raya vertical, para que queden al suelo y tarden más en subir. Este es otro tipo de fase de bonus, que hay que coger los plátanos y siempre con el movimiento a mirar. Lo ideal es ver el plátano e ir subiendo con el movimiento a mirar, hasta llegar a que liana tienes que bajar. Y apretar disparo para bajar. Otra cosa que no os he contado, es que podemos esquivar a los enemigos. ¿Cómo? Bueno, antes de hacer eso, esta fase tienes que rellenar todos los cuadros como en la anterior, pero en esta tienes que ser cuadros que estén pegados. No puedes pintar el de arriba ahora de la derecha o de la izquierda, no. Tienes que ir poco a poco, que los cuadros estén pegados unos a otros. Si no, nuestra pintura, pues deja de pintar. Ya veis que va sonando. En el momento que te pasas de un cuadro adyacente a los de anteriores, deja de pintar. Y deja de sonar. Habéis visto que además de los cuatro a mirar que tienen movimiento a mirar, hay uno que va recorriendo todo alrededor. Ese va recorriendo todo alrededor. Hay momentos en que dice, eh, cuando pasa un tiempo, dice, ya me he cansado de ir alrededor. Se para y nos persigue a nosotros para matarnos. Y también lo vamos a descubrir con un soniquillo especial que hace cuando pasa eso. Habéis visto que ha sonado pum y que han saltado todos los enemigos. Eso es cuando aprietas el disparo. ¿Qué hacemos? Que saltas tú y haces que salten todos ellos. Y si está muy cerca de ellos, puedes pasar a través de ellos. Y puedes dar hasta tres saltos por pantalla. Así que nos viene muy bien para esquivarlos. Si ves que nos rodean, aprietas una vez, ellos saltan y pasas entre media de ellos y no te matan. ¿Ya habéis visto más o menos todo el juego? Mira, ahí ya viene a por nosotros el cabrón de la mirada de la derecha. El cerdito ese. Ahora podemos comerlos. Ya veis que al comerlos en franjas verticales, pues caen al suelo. Y ese se ha quedado en la plantilla horizontal. Es importante comer muchos porque a los 30.000 puntos, has visto que me ha mandado vida. Luego me daré en vida cada 50.000 puntos. Así que la siguiente vida será a los 80.000, luego a los 130.000 y luego a los 180.000 que no voy a llegar ni de coña. Bien, para pasarte a este tipo de fases de bonus hay dos opciones. O bien, subes con el plátano con el movimiento a mirar hasta que llegas a la que quieres. O bien hay una listita que te dice cuál es. Pero bueno, si lo hacéis con la vista se puede hacer perfectamente y da tiempo. Porque si pasa mucho tiempo, nuestro cerdito bajaría solo. Esta ya veis que es como la de comecocos. Podemos comer los cocos en cualquier posición. Podemos hacer los cuadros salteados. Porque es igual que la primera fase. Para saber en qué... Cómo te pasas este juego porque es infinito. Pues he visto un vídeo de nuestro amigo The Game Not Over. Que en su primer vídeo se pasó este juego. Y él investigó y vio que el juego... Te harías un loop al juego. Onde te pasas cuatro fases de estas de comecocos. Y otras cuatro fases de las de pintar. Y pasándote esas ocho fases. Él considera que es una vuelta completa al juego. Y entonces yo es lo que he conseguido. Pasarme esas ocho fases. Y poquito más porque... Ya al final es muy muy complicado el juego. Así que luego vamos a pasarnos estas ocho fases. Cuatro de pintar y cuatro de estas. Más respectivas fases de vuelos evidentemente. Bueno ya podemos comerlos los. Así que a por ellos. No me dejan comerlos. Pero así que hay dos opciones. O te los comes. O te lías a comer juntos. Uy que cerca ando ahí. Casi me mata. Y abajo a la derecha. Hay tres... Tres objetos que hay ahí. Pues quiere decir que ya nos hemos pasado tres fases. Y tenemos que pasarnos ocho. Cada vez que sigamos en ese plátano. Pues te dan cinco mil puntos. Ahí sí que llegamos. Sí, sí. Bien. No lo hagáis abulto que es imposible. Ahora vamos a pintar. Te dan puntos. Cada vez que vas pintando poco a poco. Y según el cuadro. La puntuación que tiene dentro. Pues ahí son los puntos que vas consiguiendo. Luego te dan puntos por matar. Para comerte a los bichos. Cuando te lo hagas. El primero te da 200. El segundo 400. El tercero 800. El cuarto 1600. Y el quinto creo que son los 2.600. Y si llegas a un sexto. Que en algunas pantallas hay seis enemigos. Como en esta. Pues conseguiríamos unos 3.200. Pero es complicado. Porque yo no consigo comerme a todos. Cuidado con el que va por la orilla. Para conseguir pasártelos cuando veis que hay muchos. Pues apretas el disparo y pasártelos. Pero lo ideal es pasártelos yendo hacia arriba. En una franja vertical. Te pones ahí. Les esperas. Y si encuentras el hueco subes para arriba. Y si ellos bajan tú subes. Y cuando ellos suben tú bajas. Cuidado que viene a por mí. ¿Habéis visto qué capullo? Ahí ves que ha apagado por los pelos. Y he tenido que darle otra vez. Me queda un golpe. ¡Ah! Me ha pillado. Pensé que pasaba. Ya veis que. Te da muy muy fácil. Casi no te toca. Y ya te comen. Así que hay que tener mucho cuidado. Y dejar distancia contra los enemigos. Que ahora son unos cerdos. Nunca mejor dicho. Ahí he dado ya dos veces el buff. Voy a conseguir alguna vida más. Ya os digo que la siguiente vida es a los 80.000. Ya que ya queda poquito. También han hecho las dos esquinas. Así conseguí a las dos esquinas. Y así el tiempo que tengo de comerlos. Pues. Ahí ya he ido a salgo por hacer la esquina. Ahí ya me los puedo comer. Y puedes o comértelos o ir a hacer los cuadros. Los rectángulos mejor dicho. Y ahí me mata. ¿Habéis visto? Justito me mata. Estaba al final de la línea. Y me mata uno que se había quedado ahí colgado. ¡Jobar! Vaya partida. Desastre. Podría haber. Otra vez es aquí lo dejo. Pero bueno. Me empeñé. Ya por ello. Ya os digo. Seguir el plátano de abajo hacia arriba. Y os da tiempo. Si veis que no os da tiempo. Podéis. Coger una listita. Que yo la tengo por ahí. Pero aquí. Os prometo que no la usé. Cogí el plátano mirando de abajo hacia arriba. Ni da tiempo a ver. Cuál es la línea. El camino correcto. Bueno. Vamos a pasar a esta fase de come. Cocos. Si no veo mal. Ya nos hemos pasado 5 fases. Aquí mando la vida. A los 80.000. Habéis visto el soniquillo que nos ha puesto. Y ahora cada vez más. Cada vez. El. El amidar. Que no se llama amidar. No se como se llama. Que va recorriendo el perímetro. Ahora. Pues. Cada vez dura menos. Y irá por nosotros más. 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 Más rápido. La plena fase es apenas. Fue a por nosotros. Y ahora. Cada vez más pronto irá por nosotros. Para. Para comernos. Bueno. Ya tengo 3 esquinitas. Me falta la de arriba a la derecha. La de arriba a la derecha. Ya se dejan subir. Bueno. Me he tocado. A apretar el disparo otra vez. Dar el salto. Ahí ya les puedo comer. Ahí está. He decidido ir a hacer cuadros. Ya os digo que los puntos son muy importantes. Porque es fácil conseguir otra vida. Y yo. A los 130.000. Espero haber llegado. Pero no me acuerdo. Si a los 130.000. Si que sí. Si que yo. Voy a traer un montón de puntos a los enemigos. Por comértelos. Y una de estas fases fallo. Porque. Nuestro cerrito arriba va muy rápido. Y a veces. Pues te apretas y. Y no acertas a bajar por donde tú quieres. Pero esta vez. Otro 5.000 puntitos fallo. Ya nos queda ver. La versión de Spectrum. Que se llama. Color of Glass. O algo así. Luego lo vamos a ver. Que es muy parecida a esta. Así que. A ver si os gusta. A mí sí me ha gustado. He jugado solamente una partida. No he querido pasármelo. No sé si habrá más. Después de lo que vais a ver. Pero con lo que vais a ver. Yo creo que os va a gustar. Porque es muy parecido a este juego. Con las diferencias evidentes de un Spectrum. Pero está muy bien tratado. El juego es. Muy muy parecido. Hay algunas diferencias. Que evidentemente no han. No han podido hacerlas. Que se podrían haber hecho. Pero bueno. Ya voy a contarles. Cuidado que va por mí. Y ahí me pilla. Es que siempre se pone. Va por mí el del perímetro. Cuando estoy lo más cerca de él. Buah. Ya me he pasado un montón de fases. Esta es la sexta. Pasándome esta y otras dos. Así consigo otra vida. Todavía me faltan 30.000 puntos. Para llegar. Es un juego muy muy divertido. Cuando te matan. Y ves el vídeo. Dices. Podría haber hecho otras. Otras opciones. Podría haber ido por otros caminos. Ahí no hubiera hecho falta. Apretar el salto. Porque era evidente que ahí no me daba. Ahí ya me los puedo comer. Buah. Tengo que ir a casi todos. Me falta uno. Ya no. Ya no voy a por él. Cuando cambias la música. Pues ya sabéis que viene la por ti otra vez. Uy. Ahí me he desliberado por los pelos. Me habían dejado ahí. Emparedado. Evidentemente todos. Vamos a ver si conseguimos otros. Tengo muy puñitos. Yo creo que está así. Sí. Esta sí que llegamos. Bien. Pues ya vamos a la pantalla número 7. Que al ser impar es la de comer cocos. Y ya veréis que ahora. La mirar que va recorriendo las orillas. Muy muy pronto se va a ir a por nosotros. Cada vez. Se despierta más rápido el capullo. Ya tengo 120.000 puntos. A los 130 me dan mida. Así me va a venir muy bien. Uy. Ahí casi me dan. Mira ya ven a por mí. ¿Has visto? Que capullo. Que no me da tiempo para comer bastante. Porque claro. A los demás. Más o menos. Uy. A los demás. Les puedes. Ver por donde vienen. Con su movimiento. Pero a este ya no. Este ya puede hacer lo que quiere. Puede volverse. Puede ir a por ti. Pararse. Y muy importante. En comparación con la versión de. Con la versión no. Con el Pac-Man. El Pac-Man nunca se puede parar. A este sí. Tú sueltas el mando. Y te puedes estar quieto. Así que eso es muy importante. Y viene muy bien. Mucho más sencillo. Y a la vez que viene uno. Te paras. Esperas a que pase. Y sigues caminando. Mira que ya me ha quedado muy poquito. Así no me matan. Vinga. Uff. Se está todo lleno de enemigos. Ahí está. Llega muy poquito. Muy poquito. Ya está. Uy. Uy. Ya está. Bueno. Ya pasándome la siguiente pantalla. Esta no la de bonus. Me refiero a la siguiente. Os iríamos a dar una vuelta al juego. Según el canal de. Aime Not Over. Que es un canal alucinante. Que es un primer video. Se pasó este juego. Lo que pasa. Si. A ver. Si que va. No. He fallado. Yo recuerdo haberle jugado este juego. De pequeño. Y. La fase esta. De coger los plátanos. Lo hacíamos a cult. Y directamente. Apretábamos donde queríamos. Y evidentemente. No lo acertamos. Ni de coña. Porque tampoco sabemos exactamente. O yo. Era muy pequeño. Si este fue del año 81. Pues no sé con qué edad lo jugaría yo. Pero no sabía que los enemigos. Tenían este movimiento. Siempre. Prefijado. Y el enemigo que ya. Viene a por nosotros. El. 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 Juego bar. Pero es que. Ya es demasiado difícil. Bueno. Esta ya es la pantalla del número 8. Hemos dicho. Sí. Es la 8 ya. Ya pasándome esta pantalla. Se considera. Una vuelta completa al juego. Pero. Me lo están poniendo difícil. Me lo están poniendo muy muy difícil. Pero mucho. Me he escapado de muchísimas. ¿Habéis visto como me persigue? Jogas. Es que claro. Ya no puedo dar marcha atrás. Porque están todos. Ahí me han dado. Me he quedado una vida. Y todavía me he quedado más de media pantalla. Para pasarme. Ahora. Los tres golpes de salto. Se me vuelven a llenar cuando te matan. Tengo todavía otra vida ahí. Pero ya os digo que esto. Está muy muy complicado. Y cuando me han matado. En la mitad de la orilla. Se vuelve. A dormir. Para así decirlo. Y se vuelve a despertarlo. Y aquí paso de comer enemigos. Muy mal hecho también. Queda. Venga. Queda muy poquito. Queda muy poquito. Venga. Sí. Ay. Capullo este. Que se ha despertado ahora. Sí. 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 Toma. Bueno. Una vuelta conseguida. Porque ya la fase de bonus. Evidentemente. Te lo vas a pasar. Sí o sí. A ver si consigo el plátano. Por lo menos. Y ya una vuelta conseguida. A este admirar. Creado por Konami. En 1981. Un juegazo muy muy adictivo. Y complicado. Llegar a esta pantalla. Bueno. Las primeras dice. Bueno. Es muy sencillo. Y tal. Pero luego. Es muy muy complicado. Pero evidentemente. Pues. Si lo puedo conseguir yo. Lo puede hacer cualquiera. Y evidentemente. Podréis superar esta puntuación. Que como puntuación no es buena. Porque tampoco. Mira. Ya se ha despertado. No he hecho ni un cuadro casi. Como puntuación no es buena. Porque cada vez que como los enemigos. No me les como. Simplemente voy a comer puntos. Y. Y. Y cuando se consigue muchos puntos. Es comiéndote enemigos. Pero bueno. He conseguido llegar. Dar una vuelta al juego. Ah. Ahí me han dado. Porque tenía que haber apretado dos veces el salto. Y ya esto queda muy poquito. Así que. No falláis. Que esto no termina. Que vamos a ver. El Amidar. En la versión de. De espectro. Que se llama. Color Class. O algo así. Ya me diréis si se llama. Color Class. O como se dice. Es un juego que me ha sorprendido bastante. Tiene muchas similitudes con este. Pero muchísimas. Bueno. Ya me ha matado. No pones nombre. Que haya llegado ahí. 160.000 puntos. No está mal. Y este es el Color Class. Es un bot de pintura. Y un rodillo. Aquí podemos elegir. Los teclas. Que queramos. Y nivel de dificultad. He elegido el 3. Porque es mucho más rápido. Y así será mucho más rápido. Ver el juego. Tú eres la brocha azul. Y hay una característica. Que si tú haces muy pronto. En las esquinas. Dejas las esquinas. Sin poner puntos. Porque ahora. No comes puntos. Ahora vamos dejando puntos. ¿Veis como he dejado muchas esquinas. Sin poner? Eso es cuando. Apretas. En la otra dirección. Muy muy rápido. Los enemigos se mueven igual. No hay enemigo que recorre el perímetro. Si comes las cuatro esquinas. No puedes comerte a los enemigos. Te puedes comer a los enemigos. Cuando completas la pantalla. Tienes unos segundos. Para comerte a los enemigos. Y conseguir puntos. Pero como estamos en el nivel 3. Esos segundos. Para comerte a los enemigos. Son muy cortos. Y apenas te da tiempo. A comerte a nadie. ¿Otra diferencia? Pues no sé. Si me queda alguna diferencia más. Mucho cuidado con el apurar en las esquinas. Que si. Va más rápido. Y puedes pasarte. En los enemigos. No llegan a por ti. Pero dejas muchos puntos sin comer. Sin poner. El muñequito que va por el perímetro. Y luego te persigue. No existe. Son todos a mirar. Son cuatro. Son botes de pintura. Si aprietas intro. Lo que haces. Que en otro juego. Dabas un salto. Aquí lo que haces. Es que los enemigos. Desaparezcan. Y no te comen. Durante un segundo. Mira. Ahora puedes comértelos. Pero evidentemente. Me ha dado mucho. Muy poquito tiempo. No es. No ha dado tiempo. Para comérmelo a ninguno. Y esta fase es como la de bonus. Pero muchísimo más rápido. ¿Habéis visto? Y tienes que llegar a la fecha. No a los botes de pintura. A ver si lo consigo. No lo he hecho a bulto. Lo he pensado. Y lo he conseguido. Y esta es como la otra de pintar. Que tienes que hacer cuadros. Que estén juntos. Si no están juntos. No podrás pintarlos. Es como la de la realidad. Tenemos que pintar los cuadros. Que estén seguidos. Si no están seguidos. No puedes pintarlos. Y si te pasas. Te has que volver a empezar. Ese restante. Este es el modo más rápido. Si empezamos en el nivel de disfruta. Ah. Ahí me han dado. Pensé que iba a subir para arriba. Ahí no. Tenemos cuatro. Esos cuatro estrellitas. Que hay arriba. A la derecha rojas. Son las cuatro veces. Que podemos apretar intro. Para que los enemigos desaparezcan. Durante un segundo. Y podamos esquivarlos. O pasar a través de ellos. No tengáis piensa en hacer las cuatro esquinas. Porque ya habéis visto. Que aquí. Comerte las cuatro esquinas. No sirve para nada. Lo que sí que los enemigos. Cuando llegan arriba. O abajo de la pantalla. Suben por donde quieren. Así que tener mucho cuidado. Que no siempre suben. Por una a la derecha. O dos a la derecha. Hay veces que suben. Nada más llegar. Y empiezan a bajar. Así que mucho cuidado. Lo vais a ver ahora. Que van a matarme ahora. Por eso mismo. Lo que es ahora. Sí. Este rojo me mata. Mirad. Cuando llegan arriba. Se baja. Y me mata. Yo pensaba que ir a la derecha. Obligatorio. Pero no. Así que por eso. Me va a pillar el capullo. Pero bueno. Hasta la última vida. Y hasta la última pantalla. Que quería enseñaros. Porque lo único que quería enseñaros. Es el juego. Si queréis que el profundo dice más. Y intentéis pasarme más juego. A ver qué más hay. La siguiente pantalla. Así la vamos a ver. Con la siguiente fase de bonus. Que es muy diferente. Estad atentos. Que la siguiente fase de bonus. La siguiente fase de bonus. Es muy muy diferente. No tiene que ver nada. Con la recreativa. Así que estar atentos. Ahí he apretado intro. Habéis visto que han desaparecido los enemigos. Ahí también he apretado intro. Y los enemigos se van. Intro. El botón de disparo. Vamos. El único botón que hay en el juego. Y aquí ya nos vamos a pasar la fase. Ahí está. Ahora. Ahora sí. Ahora podemos comerlos. Me he comido varios. Ahora. Muy bien. Y ahora vamos a ver la fase diferente. Que es una fase como la de Tron. Nosotros somos la línea azul. Y tenemos que hacer que los demás jueguen con ella. Esto va a ser muy rápido. Porque me va a acabar enseguida. Aquí la lío. Tenía más sitio. Pero bueno. El muere antes. Ahí ha vuelto. Bueno. Ahora vamos a empezar con la primera fase. De poner puntitos. Ya veis que ahora es muchísimo más rápido. Mucho más complicado. Pero bueno. Me van a matar ahora. Ya me diréis que os parece este juego de Spectrum. Si es parecido a la recreativa o no. Ya os digo que si podéis echarle. Jugarle. Mucho cuidado con torcer pronto las esquinas. Pues dejaríamos muchos puntos y puntar. Y me dicen que piensas que es recorrido ya un cuadro. Y no. Ahí apretado intro otra vez. Yo creo que está bastante bien. Para ser un Spectrum. Está muy muy bien conseguido. Que se podrá mejorar. Bueno. Se podrá mejorar. Y ya os digo que solamente quería pasarme esto. Para que lo veáis. Y me deis vuestra opinión. Yo creo que esta pantalla no iba a pasarme la. He visto que hay que hacer muchísimos más cuadros que la primera vez. Así que ya me contaréis. Que os parece este pedazo de juego. Y que os parece el Nogalius. Y la mirada de creativa. Y a ver que os ha parecido las tomas falsas. Nos divertimos mi padre y yo ahí. Haciéndolas. Pero un montón. Ya veis que grabamos cosas que. No incluimos al principio. Y bueno. Yo digo para que las veáis. Hay que poner el nombre. No sé cómo se pone el nombre. Así que he puesto. A. Ahí están las puntuaciones. Así que muchas gracias por el vídeo. Y pasaros por la página web de Yo tenía un juego. Para conseguir la revista. En formato digital. Gratuita. Adiós.